Hola, bienvenidos nuevamente a Vida Homeschool. Hoy vamos a platicar un poco más acerca de cuál es la situación educativa, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Vamos a platicar acerca de qué son los Homeschool Burbuja, las cápsulas educativas y también las escuelas internacionales. En los últimos meses hemos visto nuestra rutina diaria totalmente cambiada. Estos cambios también han afectado mucho a la educación de nuestros hijos. Niños que hacían escuela pública ahora están recibiendo clases en casa y niños que eran Homeschoolers igual estamos siendo afectados porque no podemos salir y realizar las actividades que comúnmente hacíamos. Acá en los Estados Unidos se están dando cambios muy drásticos. Usualmente el ciclo escolar acá inicia en el mes de agosto y recorre todo el año hasta el mes de junio. En este año han habido algunos cambios porque el gobierno está presionando para que las escuelas abran y funcionen normalmente, pero los padres y los maestros se están resistiendo a este cambio porque tienen miedo de ser contagiados. Por lo tanto, ha habido un poco de lucha entre poderes acá y se ha llegado a ciertas conclusiones en las que las escuelas están tomando diferentes formas de poder enseñar a sus alumnos, de poder atender esta necesidad de educación a distancia y en algunos casos híbrida. Acá en los Estados Unidos el modelo que se está utilizando es más que nada tener clases virtuales empezando en el mes de septiembre ahora hasta el mes de noviembre y en noviembre se va a hacer un recuento para poder saber cuántos casos hay por condado y dependiendo de eso van a reabrir o no las escuelas y dependiendo si reabren las escuelas tienen también la oportunidad de hacer escuela híbrida, es decir, ir solamente dos días a la semana a la escuela y el resto de la semana estar en casa o pueden hacer una escuela normal, ir todos los días a la escuela y estar los siguientes dos días en casa. Así que estos cambios son los que se están dando acá en los Estados Unidos. Debido a la presión del gobierno, muchas familias que no quieren enviar a sus hijos a escuela pública, no porque no estén de acuerdo con el método de enseñanza, no porque los niños no se adapten al sistema, sino porque no quieren que sus hijos sean expuestos a ser contagiados, han decidido hacer un cambio y sacar a sus hijos de escuelas públicas y transferirlos a escuelas charter, escuelas online e incluso hacer homeschool. Lamentablemente hemos llegado a un punto donde el gobierno está prohibiendo a ciertos padres hacer estas transferencias y entonces toda la educación se está revolucionando acá en Estados Unidos. Y de allí, de esta necesidad de padres de poder tener un lugar en donde sus hijos puedan aprender mientras ellos van a trabajar o padres que necesitan tener a alguien que esté al tanto de sus hijos mientras ellos hacen escuela en línea, es que han surgido estas alternativas educativas que hoy te voy a compartir. Homeschool burbuja. Homeschool burbuja viene como respuesta a muchos padres que decidieron hacer homeschool porque no quieren que sus hijos vayan a escuelas públicas sin tener ninguna preparación, sin ni siquiera tener la convicción de que homeschool es una buena opción educativa para ellos. En este momento, homeschool está siendo como el, digamos, la balsa que los va a salvar de esta situación tan, tan seria que estamos viviendo. Así que se crearon estas ideas de el homeschool burbuja, que simplemente es que un padre que normalmente hace homeschool, pero que solamente tiene uno o dos niños, está uniendo fuerzas con otra familia que tal vez tiene un niño que estaba en escuela pública y que ahora va a hacer homeschool para traerlo a su casa y cuidarlo durante el día, educarlo durante el día y después regresarlo por la tarde cuando sus padres regresen del trabajo. Son familias de homeschoolers que están acogiendo en sus casas a otros niños que están ahora haciendo homeschool. Y esta es una idea muy bonita, pero se nos olvida que existe el riesgo de contagio. Así que comento esto porque si tú estás pensando en hacer esto, es algo que tienes que tener muy en cuenta. Tienes que pensar que aunque tú estés cuidando a tu familia, aunque tú no estés saliendo, aunque tú estés desinfectando todo, tú no sabes qué está haciendo esta otra familia. Ellos están yendo a trabajar, ellos están haciendo cosas afuera y vas a traer a ese niño a tu casa. Así que ahorita es un tiempo de acomodo aquí en Estados Unidos porque hay muchos padres que están dispuestos a abrir sus casas, a traer a otros niños homeschoolers que son primerizos y poderlos acoger y enseñarles. Pero también hay muchos padres que están cayendo en la cuenta de que este es un gran riesgo y por lo tanto están empezando a poner un poco de resistencia. Es una buena idea que posiblemente pueda funcionar. Vamos a ver en el camino qué es lo que sucede. Así que es más que nada eso. Un padre de homeschooler con experiencia acoge en su casa a niños de familias que ahora son homeschoolers, que no tienen ninguna preparación y que necesitan de alguien que les enseñe mientras sus padres salen a trabajar. Cápsulas educativas. Por otro lado, las cápsulas educativas son familias que han decidido unirse, dos o tres familias que han decidido unirse para contratar a un maestro que posiblemente sea hasta el mismo maestro de las escuelas a los que ellos asistían y llevarlo a casa, a una casa específica y juntar a todos los niños allí para que este maestro sirva de tutor y hacer homeschool desde allí o que ellos sean tutores de estos niños. Esa es esta opción. Otra, digamos, variante de estas cápsulas educativas es que estas familias están contratando niñeras para que lleguen a las casas y cuiden a niños de dos o tres familias juntas que están haciendo escuela virtual para que los papás puedan salir a trabajar y no tengan ninguna preocupación de que sus hijos tal vez están jugando mientras el maestro está dando clases, sino que hay un adulto responsable que puede estar checando que los niños estén realizando sus clases virtuales. Así que esta es otra opción que se está abriendo acá en los Estados Unidos, las cápsulas educativas donde maestros que han perdido tal vez sus trabajos están encontrando en estas familias que quieren hacer homeschool o que están haciendo escuela virtual, una opción, una fuente de trabajo. Como hemos comentado en otras ocasiones, el hecho de que haya tanta migración del sistema público hacia homeschool nos pone un poco nerviosos porque quiere decir que el gobierno ahora con tanta cantidad de niños haciendo homeschool va a poner sus ojos en nosotros y va a empezar a levantar más leyes para poder regular la educación en casa. Así que esto posiblemente nos va a traer algunos dolores de cabeza más adelante, pero esperemos de que no sean leyes muy rígidas y que no sean leyes que prohíban definitivamente el educar en casa para poder ayudar al sistema público a que se restablezca y que resurja después de todo este problema de la pandemia. Muchas familias están preocupadas porque ellos han tenido que sacar a sus hijos del sistema público para poderlos poner en homeschool, pero están preocupados porque no saben si sus impuestos van a seguir ayudando al fondo de la educación pública. Esto sí va a seguir siendo así, van a seguir contribuyendo a las escuelas públicas. Ahora, el problema es que el fondo que el gobierno de los Estados Unidos necesita cubrir con las escuelas públicas está en riesgo porque cuando las escuelas públicas decidan no abrir como lo está solicitando el gobierno central, el gobierno va a cortar los fondos. Por lo tanto, es muy probable que veamos que hay muchas escuelas públicas que van a tener que ser cerradas en nuestras áreas y por lo tanto, cuando toda esta emergencia mundial pase, vamos a tener que reacomodarnos a esta situación y van a haber pocas escuelas con muchísimos más niños más adelante. Desde el punto de vista de Latinoamérica, podemos ver de que muchas de las cosas que suceden acá en los Estados Unidos son replicadas en nuestros países. Por lo tanto, me pareció interesante el poder comentarles estas nuevas alternativas educativas porque es muy probable de que se copien estos estilos o estos sistemas en nuestros países para poder cubrir el área educativa en cuanto en el tiempo que dure esta emergencia mundial. La falta de recursos es algo que hace un gran cambio en Latinoamérica. Hay muchísimos niños que no tienen acceso ni siquiera a una computadora. No podemos ni siquiera pensar en internet o una impresora o el poder estar conectado por ocho horas frente a la computadora para poder recibir sus clases virtuales. Así que esto va a representar un golpe más duro para Latinoamérica porque van a haber muchos niños que no van a tener ningún tipo de educación. Educación formal, me refiero, porque los padres tal vez van a optar porque los niños hagan ciertos trabajos pequeños para poder ayudar a mantener a las familias a flote. Ahora, si tú estás en una ciudad donde tú puedes accesar al internet, donde tienes un computador, donde puedes tener tus clases en línea, yo creo que va a seguir esta situación de tener clases virtuales hasta que toda esta emergencia haya pasado. Esperemos que sea así porque todavía existe ese riesgo de contagio. Pero si tú estás buscando alguna alternativa que tal vez en tu país el homeschool no es una opción, pero estás buscando alguna otra alternativa, es interesante ver de que desde hace mucho tiempo han habido otras opciones que han pasado por debajo de nuestro radar. Estoy hablando de las escuelas internacionales en línea. Estas son escuelas que han sido creadas para ciudadanos estadounidenses que viven alrededor del mundo. Por lo tanto, estas escuelas internacionales se dedican a educar solamente en inglés. Hay algunas que son bilingües y algunas otras que están empezando a ofrecer material solamente en español. Así que esta es una opción, pero de igual manera necesitamos tener acceso a internet, a una computadora, una impresora o todo este tipo de tecnología que vamos a necesitar para poder llevar a cabo estas clases. ¿Cómo puedes encontrar estas escuelas internacionales? Simplemente ve a Google y puedes buscar por escuelas internacionales en español o escuelas internacionales y te van a salir ciertas opciones allí. Estas escuelas funcionan privadamente, por lo tanto, es seguro de que vas a tener que pagar alguna mensualidad, pero si tú estás pensando en sacar a tus hijos de tal vez del colegio donde ellos están o de las escuelas donde ellos están, es muy probable que el costo sea equivalente. Por último, he visto en varios comentarios en diferentes grupos de homeschool en español que las cápsulas educativas o el contratar tutores para atender a tus hijos está siendo algo muy pensado y muy usado actualmente en Latinoamérica. En este caso, lo que se está haciendo es contratando a una persona que se conecte virtualmente a varios niños de varias casas y estas familias absorben el pago de este maestro. Así que esa es otra opción que puede ser muy útil para ti saberla o ponerte de acuerdo con otros padres para poder tener acceso a la educación de tus hijos. A veces es un poco difícil hablar de todas estas cosas políticas, económicas y educativas, pero definitivamente esto nos está afectando y es bueno que tengamos toda la información. Yo te invito a que no te quedes solamente con esto, que si tienes alguna duda, vayas a internet, busques más información, no solamente una fuente, sino varios lugares donde tú puedas leer diferentes puntos de vista y puedas crear tu propia opinión. Espero que te haya sido de ayuda este video con esta información, que te haya dado alguna idea de qué es lo que tú puedes hacer en tu país, en tu ciudad o en tu estado. Si te gustó este video, yo te pido que le des like o que lo compartas a familias que tal vez están pasando por una necesidad muy similar a la nuestra y que necesitan un poco de apoyo en ese sentido. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también que le des like a nuestra página de Facebook o también que nos sigas en Instagram. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Espero poder contar con tu presencia la próxima vez con otro nuevo video de Vida Homeschool. Bye! Vida Homeschool